¡Fuerza! De tanto pensar en ti Las noches se me hacen largas Ya casi no puedo dormir Y tú a mí que no me llamas Porque siempre estoy atento Y muy cerca del teléfono Esperando una llamada tuya Y tú te encuentras tan lejos Esperando una llamada tuya Y tú te encuentras tan lejos Tú eres todo en mi vida Tú eres quien me domina Tú eres todo en mi vida Tú eres duro ¿Quién me domina? Tú eres todo en mi vida Mi público Tú eres duro Tú eres tú te encuentras tan lejos Ven y salvo a mi vida Por el amor que me da Sigo esperando tenerte Como en aquellos días que compartías conmigo Toda la felicidad Me demostrabas amor Me demostrabas amor Con ningún mucho más Tú eres todo en mi vida Tú eres... ¡Uno! ¿Quién me domina? Tú eres todo en mi vida Tú eres... Tú eres... Tú eres... Tú eres... El vivo es el mismo Juachi Usted se la sabe todo Ay, María Santiógra Poder es físico Te entregué todo de mí Te entregué toda mi vida Como yo podré vivir Mi granita Si tú eres quien me ilumina Como yo podré vivir Marina linda Si tú eres quien me ilumina Si tú eres todo en mi vida Tú eres... ¿Quién me domina? Tú eres todo en mi vida ¡Duro, duro! Tú eres... Se le salió un gallo Se le salió un gallo Ese es un cantante Con todo y su gallo Con todo y su gallo Con todo y su gallo Sonido de agua ¡V Un gallo Un gallo Un gallo Un gallo ¡Queso con yuca!